Se van perdiendo el tiempo mis sueños Se van quedando muy lejos Ya no me llevan mi padre la mano Solamente sus consejos Piden en mí los recuerdos de niño Cuando estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con esa sombra mía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio primero Con que lento avanza Como quería ser grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto Te arrugas sus manos Y te nieven sus cabellos Oh señor Se llega el tiempo Te invito Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame tu brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? ¿Qué vas a decirme?